Señora alcaldesa, muchísimas gracias por la invitación, un privilegio estar en esta hermosa parte de mi provincia, como es Catamaro, y buenas tardes. Les invito a cantar. Bienvenidos, bienvenida, Marisol, bienvenidos. Te extraño más que nunca y no sé qué hacer. Te despierto y te recuerdo al amanecer. Me espera otro día, voy a vivir sin ti. El espejo no miente, me veo tan diferente. Me espera otro día, voy a vivir sin ti.